Me siento inseguro Y atrás tomo tu mano y te llevo a la pista Ya no hay música y algo en tu mirada Me refleja la tristeza por irse ahora Ya nunca volveré a bailar, la culpa me quita el ritmo Y es fácil disimular, más sé que no eres tonta Debí saber que no te iba a engañar Desperdicié mi oportunidad Así que nunca volveré a bailar Como baile contigo El tiempo no arreglará Aquel susurro, un amigo Y en el interior, no saber es mejor No hay consuelo en la verdad Y en el interior, no saber es mejor Ya nunca volveré a bailar, la culpa me quita el ritmo Y es fácil disimular, más sé que no eres tonta Debí saber que no te iba a engañar Desperdicié mi oportunidad Así que nunca volveré a bailar Como baile contigo Oh, 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 oh Conmigo estar Tal vez es mejor así Podría escuchar lo que voy a decir Podríamos estar por siempre Y bailar esto eternamente Pero yo no hay quien bailar aquí Quédate Ya nunca volveré a bailar La culpa me quitó el ritmo Y yo nací en mi singular Y sé que no eres tonta Te avisaba que no te iba a engañar Te estoy coerciendo por tu vida Así que nunca volveré a bailar Como baile contigo Quédate ¡Gracias!